Lógicamente, ya sabéis que vengo sosteniendo que en cierto modo a Argentina, pues hombre, no es que le hayan regalado el Mundial, pero como que le han echado ese cable que necesitaba, ¿vale? Y que ellos de hecho atribuyen a la Providencia, pues veréis. Justo aquí, en el momento en el que Leo Messi marca el gol, se ve ni más ni menos que a dos integrantes de la selección argentina, uno o dos, pisando e invadiendo el campo. Lo cual es una invasión que debería haber conllevado la anulación de la jugada y, por ende, del gol. Es decir, el gol de Messi no debería haber subido al marcador y esto se tenía que haber parado. Hombre, gracias por tu suscripción. Espera a que vea tu nombre. Un segundito. Ay, perdón, perdón, perdón. Ahora digo tu nombre, te lo prometo. Melián, Melián de Doriad, se ha escrito, se ha suscrito para dos meses. Joder, qué grandes sois. De verdad, sois una maravilla. ¿Veis? Mirad, esta mañana, para que lo sepáis, ¿vale? Esta mañana me he levantado, como siempre, a las 5 de la mañana. De lunes a domingo, ¿vale? Me he ido a unas historias que tengo que hacer, a un trabajo en el que estoy. Me he tirado mi jornadita de 8 horas y me he vuelto. Y ahora estoy haciendo mi directo, sin siesta ni nada, solamente por lo que merecéis la pena. Y esto es lo que me motiva a mí a seguir trabajando duro y a que merezca la pena estar aquí, pasando un poquito de sueño, pero con todas las ganas del mundo, porque sois la hostia. Sois por lo único que merece la pena levantarse a semejante hora. De verdad. Y ahora, después de haceros un poquito la pelota, ¿vale? Déjame que os diga que, por supuesto, os podéis suscribir también con Amazon Prime, que os sale gratis. Y si no, pues 4 o 5 euros al mes y está tirado. Y, por supuesto, a partir de la semana que viene, voy a estar ya a partir de las 12 de la mañana otra vez con Edu Cornao, con José Félix Díaz, con más periodistas del Chiringuito que sé que os gustan, ¿vale? Así que, bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? La invasión de campo es clara. Lógicamente esto ya no va a volver atrás, ¿vale? Ya no va a volver atrás. Y va a ser muy complicado que, lógicamente, repitan ni mucho menos esa acción, ¿vale? Así que, bueno, tampoco me voy a venir arriba. Pero, bueno, por lo menos que sepáis lo que hay, ¿vale? Que no es ninguna broma.